Nunca muera, nunca muera la amargura, cada trago una de heno Cada paso es una cura, cada beso es otro cielo Nunca olvides carcelero, aunque tenga siete vidas Que los besos no tienen cárcel, ni de noche, ni de día Si tus manos ya sembraron, vola a buscar caricia Nunca hagas tus manos tuyos, que destroza mi marchita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No olvides! ¡Pero perdona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Va! Si tu boca es un gran mar, no desprecies mi bello Cada infierno que dejamos, es la puerta pa otro cielo Nunca olvides carcelero, aunque tengas cien de vida Que los besos no quien cárcel, ni de noche, ni de día Si tus manos ya sembraron, volás a buscar caricia Nunca hagas tus manos puños, que destrozan mi marchita Vamos, toca